Tengo la pasta, los espaguetis ya listos y ahora lo que haré es que los conservaré acá afuera, serviré los platos que comeremos y luego lo que haré es que los guardaré en la nevera, me durará unos 2-3 días más o menos, es lo que este medio kilo de pasta puede durar, de esta pasta solo comemos, de estos espaguetis solo comeremos 3 personas que es mi hijo pequeño, mi marido y yo, ya que como les he dicho, los otros 2 son celíacos y no lo podrán consumir, acá tengo la salsa boloñesa ya lista, eso es lo que comeremos hoy, ahora tengo que ir de nuevo a comprar porque me he olvidado la pasta sin gluten, ahora tengo que regresar al supermercado y comprar otra vez, me molesta tener que volver a salir a eso, poder ir a pasear a otras cosas pero no, tengo que volver a comprar, bueno, a quien Dios no le dio memoria, le dio dos buenas piernas, bueno chicas, por ahora dejaré de grabar un ratito, ahora mismo son las 11 de la mañana, cada hora estoy grabando, he vuelto de nuevo, he gastado ahora mismo en el supermercado Sorly Discount, he gastado 7,96 euros, he comprado un brick de 3 de vino de un simón blanco, ya que es mucho más práctico comprar este de brick que comprar el de litro, porque si compro el de litro, que también es de brick, se me daña porque no lo uso tanto ni tan seguido el vino blanco para cocinar, pero me gusta tener para ciertas ocasiones, también he comprado 3 paquetes de pasta sin gluten de la marca Gallo, compré una de espaguetis, compré este de plumas y en mi país se dice, en mi país también se dice plumas, pero normalmente se le dice macarrones, lo he comprado de la marca Gallo, ya que de todas las marcas que hemos probado, en realidad la que más le ha gustado a mis hijos ha sido la Gallo, he comprado de Carrefour, de Mercadona, creo que de ningún otro supermercado más me parece, no recuerdo, pero he probado varias marcas y ninguna no le ha gustado tanto como esta, entonces se las compro, también le compré tres paquetes para tenerla, de este tipo hélice, en mi país se le dice tornillitos, siempre les diré de las dos formas, tanto en venezolano, latino, como se dice aquí en España, yo soy súper venezolana y adoro a España. Los adoro a los dos países, uno porque fue el que nací y donde está mi familia, donde están mis amistades, parte de mis amistades y el otro porque fue el país que me acogió de verdad y le doy muchas gracias a España por eso y siempre diré las cosas de las dos formas. Bueno, pues he cogido esto que vienen en paquetes de medio kilo, es de quinoa, es de quinoa y me parece que de maíz y quinoa. Sí, es de maíz y quinoa, sin las gafas no veo muy bien. También he comprado este zumo o jugo de parchita o mejor dicho maracuyá. Este litro de jugo cuesta 99 céntimos, cada pasta cuesta 1.99 cada paquete y el vino Don Simón cuesta un euro los tres Brick. En realidad la comida sin gluten es carísima. Mientras que por medio kilo de pasta de las marcas blancas, que yo uso marcas blancas en la mayoría de mis productos, alimenticio, de limpieza para la piel, para el cabello, uso mucho marcas blancas. En realidad la pasta te puede costar cuánto? 70 céntimos el medio kilo o el kilo un euro como mucho y sin gluten medio kilo te cuesta 1.99. De verdad que es un drama lo que vivimos las familias que tenemos hijos con celiaquía o los que son intolerantes a la lactosa. En mi casa solo tenemos intolerantes al gluten y de verdad que no quisiera ninguna intolerancia más porque es sumamente complicado. Bueno, ahora les sigo grabando. Estoy haciendo, bueno, voy a mostrar de una vez lo que estoy preparando que es la pasta sin gluten. Voy a encender aquí un poco de luz y les muestro. A ver, ¿se mueve? Sí. Estoy haciendo aquí las hélices y de verdad quedan bastante bien. Hago menos cantidad, por supuesto, porque son dos nada más y a ellos no les gusta mucho que quede... Ya le toca sacar, ya me toca sacar la pasta.